mi gente vamos a correr una broma la tóxica le moví el asiento le voy a bajar esto de maquillaje y vuestra perfume vamos a ver cómo se pone vamos a ver ahí viene un poquito más el asiento está haciendo esta ronda y la única que se sienta yo no me siento ahí tú sabes que detectó que me toquen el asiento de asiento de que movió el asiento donde tú estabas a que salió por la mañana a buscar las vitaminas de los perros y esto que hace que es esto para abajo qué cosa eso yo no sé no sé explícame lo que te explico explico me lo que hace esto para abajo el asiento rodado tú con perfumes llegando hasta ahora vamos conmigo por la mañana a buscar las vitaminas de los perros vamos conmigo por la mañana una mujer que se acuesta a las 6 de la mañana se va a levantar a las 7 y pico a las 8 para ir contigo a buscar las vitaminas estás un poquito conveniente estás dándome duro deja ya la gracia no te estoy dando enserio pero cual es la que se yo mi hija el carro este no lo llevaron a fregar movieron el asiento que se yo el perfume será el perfume carro lo llevaste a fregar ayer conmigo y yo volví a acomodar todo para atrás no te estés haciendo el de la mente no te estés haciendo el de la mente no me estés mirando así si no te mira porque no te miro si te miro porque te miro lo tuyo siempre es joven no podemos ir vamos si te da la gana si no me quedo otra mía quédate entonces para mí no me quedo amenazando oye me da la bobería mía oye